Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorar con mis... Caminantes, no hay camino. Se hace camino al andar. Con todos los acentos desanda una vez más la ciudad. Hemos llegado al restaurante Modelo Ranchón cuando a Cienfuegos llegué. Gracias por permitirnos la realización de este programa. Cada uno de los espacios, los lugares que transitamos en la ciudad y hacemos este proyecto televisivo es un agradecimiento de la familia toda que llegue así, de esa manera, desde este equipo de trabajo. Los contenidos listos, 27 minutos para compartir en familia. ¿Usted nos acompaña? El equipo de Con todos los acentos se mantiene acá en el restaurante cuando a Cienfuegos llegué. Y ha llegado a este programa alguien que es uno de los colaboradores imprescindibles de este proyecto televisivo. En el orden personal, mi gran amigo. Alguien con el que no solo comparto la admiración, sino toda la buena vibra que va esparciendo por su camino. Eso siempre me alcanza. Está aquí, en su casa, nuestro querido artesano artista Rodolfo Carvajal. Un hombre exitoso, pero no solo por el desempeño de su arte, de lo que profesionalmente sabe hacer. Es exitoso por sus valores, por la manera en que sabe cultivar sus afectos. Bueno, vamos a hablar. Rodolfo Carvajal obtuvo el premio de artesanía hace unos años. Trabaja la fibra natural, pero hoy yo te recomiendo comenzar hablando un poquito sobre lo que ahora mismo ocupa tu tiempo profesional creativo. Bueno, ahora estamos enfrascados en una exposición que va a ocurrir en el Palacio Ferrer que me parece que tiene una muy buena intención si tenemos en cuenta los tiempos que se están viviendo y las situaciones que están ocurriendo casi que a nivel del mundo. Pienso que se van a reunir allí artistas de muy buenas condiciones en sus manifestaciones y demás y que se va a recuperar un poco la calidad de la artesanía y el arte cienfueguero. Estoy enfrascado en participar en esa exposición y llevar de mi arte lo mejor allí. Por ahí, por lo que es el arte, estamos por ahí. Bueno, el taller, el proyecto, la Casa Creativa de Rodolfo Carvajal, que ha ido consolidando, que ha ido creciendo. Nos mostrabas algunas imágenes del lugar que justamente durante mucho tiempo necesitabas terminar de concretar para que toda esta potencialidad creativa que te acompaña y de la manera en que te fuiste haciendo acompañar de quienes también tenían que ayudar en esta tributación para concretar las obras. Ya es toda una realidad. Nosotros tenemos pendiente una visita y realizar un programa desde allá porque ya hemos observado cosas muy interesantes. Pero cuéntame cómo va el lugar. Me decías, ya ahí están saliendo las principales producciones. Y háblame un poquito de cómo está la parte de comercialización. Ya sé que es muy aceptada todo lo que estás no solo vendiendo en el fondo, sino también en Artex. Bueno, sí, finalmente se consolidó un lugar para, como yo le llamo, mi cuartel general. Se consolidó un lugar para trabajar, del que estoy muy agradecido a personas como Feliberto Noel, que fue quien me ofreció este lugar y se lo agradezco mucho. Desde ahí se está confeccionando toda la artesanía del proyecto de las fibras de Huamba, con muchos destinos comerciales. Por ejemplo, sí se está comercializando o se tiene en cuenta la comercialización con Artex. Se ha comercializado con varias instituciones en La Habana. Una comercialización bastante estable. Y sí, seguimos apoyando la artesanía Cienfueguera. Fue uno de los objetivos del principio, era tener un buen lugar para tratar de garantizarle una artesanía que distinguiera a Cienfueguera en algún momento, yo pienso que en algún momento eso pueda suceder, es mi intención, y sigo en dirección de eso. Con grandes empeños y además logrando ya, ya se están viendo resultados. Bueno, ahora nos vas a sugerir, digamos, algunos espacios. ¿Quieres que te proponga, digamos, un posible espacio para decorar un apartamento? Bueno, desde mi visión como artista y mi conocimiento, mi gusto personal, yo doy como sugerencia, cuando se va a decorar un espacio siempre, primero que nada tener en cuenta, como lo dice la palabra, el espacio que tienes para usar. No porque la tendencia esté siendo un mueble grande, porque el vecino se compró cuatro sillas grandes, usted también puede hacerlo si el vecino tiene un apartamento que tiene tres cuartos y usted tiene uno que tiene dos. De hecho, le estoy sugiriendo tener muy bien en cuenta el espacio que tiene. Se debe tener una casa cómoda. Las casas son para vivir, no para adornar, no son galerías. O sea, pienso que los asientos que vas a usar tienen que estar acorde con la capacidad que tengas allí para vivir, para que puedas caminar, para cuando tú te vayas a sentar, tengas un confort en la forma de sentarte, tengas una posibilidad de estirar tus pies, de tener comodidad. Se hace la decoración para tener lujo, pero tener comodidad. Entonces, hay que tener muy en cuenta que los elementos funcionen con la arquitectura de la vivienda. Si es una vivienda de espacio pequeño, específicamente apartamento, techos bajos, no puedes tener muebles altos, porque visualmente tienes tapado todas las formas de vida. Si tienes un cuadro, ese asiento irrumpe en la visión del cuadro y así las cosas. Tampoco es llenar una pared de cuadro ni cosas así, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que la decoración tiene que ir proporcional a los espacios para que tu vida entonces sea más fácil, puedas conducirte al lugar donde tú quieras, puedas disfrutar de los espacios de tu casa sin tener que correr un asiento para poder pasar a la terraza, cosas así, ¿entiendes? Comprendo. Entonces, pues entiendo que debe ser la decoración proporcional, como ya dije, al espacio. Piezas que en su forma simple tengan belleza y no tengan volumen. Principalmente piezas verticales para las casas altas, por ejemplo. Piezas verticales quiero decir piezas altas, que su decoración sea visualmente hacia arriba, para que entonces ese espacio sea más pequeño visualmente, porque estamos hablando ahora de casas altas. Que no hayan espacios vacíos, por ejemplo, que del mueble al techo haya una distancia tan larga que tu visión no tenga que recrearse, un ejemplo. Pero así más o menos van las cosas en las decoraciones cuando se habla de espacio. El espacio de vida es para vivir, es lo que sugiero yo. No específicamente para ver lo que logramos tener, sino para ver lo que tenemos, usarlo. De manera armoniosa, ¿verdad? Que la armonía no alcance solo el arte, sino el espíritu. Así pienso, de esa misma manera. Espiritualmente, una de las piezas decorativas más importantes que debe tener una casa es tu propio espíritu. Para eso tienes que tener un buen espacio. Bueno, ya dio su criterio. Nuestro Rodolfo, muy completa su información y, como siempre, muy agradable para este equipo cuando llega a nuestro programa. Rodo, nos vemos pronto. Cosas buenas. Estamos casi que estrenando el 2022 y tenemos muchos sueños por alcanzar. Hay una revitalización de todos los procesos artísticos en la provincia. Y lo apreciamos y valoramos mucho. Tenemos muchas cosas pensando para el verano y estamos contando contigo. Sí, conmigo pueden contar siempre. Cosas buenas. Igual, cosas buenas para todos aquí. Bueno, tiempo de concluir este espacio de diálogo con nuestro querido artesano artista, Rodolfo Carvajal, que siempre nos llena no solo el alma, sino también el mundo creativo de colores y buen arte. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos compartiendo estos acentos que tienen como única intención acercarnos a la familia Cienfueguera. Las manos abiertas, estás aquí dentro de mí. Siempre crea una dirección. Siembra en un corazón. Usted coincidirá conmigo en que el reporte que nos llega siempre bien atinado del querido periodista Ángel Bermúdez desde Agua TV nos informa a través de lo que pasa culturalmente en Cienfuegos. Pues mire, una vez más, ya listo, con su equipo de trabajo, llega este reporte completico, con todo detalle, para las familias Cienfueguera. Ángel, como siempre, el cariño de este, tu equipo de trabajo también. Siembra en un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos. Hola, qué bueno esta oportunidad de compartir información cultural desde el centro sur de Cuba, la provincia de Cienfuegos. Somos Agua TV, canal de streaming de la cultura aquí. Y es que por estos días acontece la Bienal de la Montaña, un evento que se convoca desde el centro, desde el Consejo Provincial de las Artes Plásticas en Cienfuegos. Y que en esta oportunidad se retoma luego, como usted sabe, de este largo periodo en que todo estuvo detenido producto de la pandemia de COVID-19. Pues ahora nuestros artistas vuelven a las comunidades de la montaña, no vuelven solos, se acompañan de artistas habaneros, espirituanos, también de Villa Clara. Y el principal objetivo, ha comentado el creador y organizador del evento, Juan García Cruz, el principal objetivo en esta ocasión es dar mantenimiento y restaurar el patrimonio artístico ya emplazado en algunas de estas comunidades del macizo montañoso Guamuaya. Estamos hablando de comunidades como Mayarí, Cuatro Viento. A Cuatro Viento se le conoce como la capital de la montaña, no solo por su ubicación, sino también por la cantidad de personas que habitan en esta comunidad. Pero también hablamos de El Naranjo, que son comunidades que están a mucha actitud. Estamos hablando de comunidades a más de 600 metros sobre el nivel del mar, caminos difíciles en ocasiones, pero hasta allá han llegado nuestros artistas. La intención también es potenciar manifestaciones como la pintura, el diseño, la artesanía, con la realización de talleres para niños. Y esta sin dudas es una de las actividades que más público convoca y que más impacto genera. Muchísimos de nuestros pequeños acuden al encuentro de nuestros artistas para aprender de ellos algunas de estas manifestaciones artísticas. Todo un acontecimiento en las comunidades de la montaña. Una última aclaración antes de despedir. Me gustaría destacar que la Bienal de la Montaña, que se convoca desde Cienfuegos, es el único evento de su tipo que se mantiene en el país. Cuando comenzó esta iniciativa hace ya algunos años atrás, pues comenzó en varias de las regiones montañosas de la isla. Hoy solo se mantiene la Bienal de la Montaña en Cienfuegos. Así me despido. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a que nos permitan compartir información cultural a través de esta vía. Somos Jagua TV, canal en streaming de la cultura Cienfuegos. Sueños que se comparten, sueños que se cumplen. Gracias Angelito por tu reporte y por seguir bien cerquita de la familia Cienfuegos. Las manos abiertas, estás aquí dentro de mí. Si me crea una dirección, siembra en un corazón. Antes de presentar a mi invitada voy a compartir con ustedes la siguiente reflexión o información, porque también tiene elementos que nos van a permitir ubicarnos justamente en el tema que estaremos abordando con ella. Un reclamo contemporáneo, legítimo, genuino y sobre todo necesario cuando se habla de formación profesional, lo constituye la calidad de sus egresados, pues ellos desde los diferentes o desde las diferentes áreas del conocimiento, cumplirán con el encargo social que demanda su perfil. La formación vocacional es un proceso vital en el logro de este empeño. Y la Facultad de Humanidades, perteneciente a nuestra Casa de Altos Estudios, pues cuenta con interesantes experiencias al respecto. Y de estas experiencias vamos justamente a conocer con una hermosa Cienfueguera. Tengo el placer de conocerla, el honor también, desde hace algún tiempo. Y mi admiración por ella está fundamentada porque es una persona que no se detiene, trabaja todo el tiempo, muy laboriosa. Y a cada uno de sus empeños siempre le impregna, no solo la alegría, sino su alta profesionalidad. Así que permítanme que recibamos todos juntos a Marley Verdecia Marín, es máster y profesora auxiliar.